El error que le costó la victoria a Hitler. El mayor conflicto armado de la historia de la humanidad llegó a su fin. El 8 de mayo de 1945 se llenaron las calles de Europa para celebrar el día de la victoria. Los aliados aceptaron la rendición incondicional de la Alemania nazi, lo que supuso el final de la contienda y la derrota del eje en el continente europeo. Los nazis no tuvieron otra opción. Rodeados por soviéticos, ingleses y estadounidenses, con el cadáver de Hitler como prueba de que el proyecto nazi había fracasado, los alemanes se rendieron. ¿Cómo llegaron a esta situación? Pero, antes de empezar, ¿por qué no te suscribes al canal? Danos un like y déjanos saber tu opinión en la caja de los comentarios. Comencemos. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, su gran ofensiva contra la Unión Soviética, entonces comandada por José Stalin. Se trató de la mayor invasión militar de la historia. Y la arriesgada apuesta con la que Adolf Hitler pretendía decantar decisivamente a su favor, el sino de la Segunda Guerra Mundial. Pero las cosas no salieron como el Führer había planeado. Y los historiadores consideran el fracaso de la operación un punto de inflexión en la contienda y el principio del fin de la superioridad alemana. La Operación Barbarroja dio inicio a seis meses de batallas titánicas entre dos superpotencias totalitarias. Una contienda que acabaría por resultar decisiva en el desenlace de la guerra. Bautizada como Barbarroja por Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano, germánico del siglo XII, la invasión alemana de la URSS supuso la ruptura del Pacto Germano-Sobiético firmado en 1939. Las fuerzas del eje lanzaron tres millones de hombres, divididos en tres grupos con las ciudades de Leningrado, Kiev y Moscú como objetivo, respectivamente. Las fuerzas soviéticas fueron tomadas por sorpresa y sufrieron terribles bajas en los primeros combates. Se calcula que murieron millones de hombres y ciudades como Kiev, Smolensk y Vyazma fueron conquistadas por los nazis. Aunque estos también pagaron un alto precio y la mejora paulatina de las defensas soviéticas, junto con la dureza del invierno ruso, frenaron el avance de la Wehrmacht, la infantería alemana, en diciembre, cuando ya había llegado a las puertas de Moscú. Entretanto, Hitler había tomado la decisión de no pasar a la ofensiva en Leningrado, sometiéndola en cambio a un largo asedio. Como consecuencia, las tropas soviéticas sobrevivieron al embate inicial. Las fuerzas alemanas lanzaron nuevos ataques en 1942 y avanzaron aún más dentro del territorio de la Unión Soviética. Fue la batalla de Stalingrado, entre 1942 y 1943, lo que cambiaría el curso del pulso bélico y acabó empujando al repliegue alemán. La invasión estuvo acompañada de abusos masivos contra los civiles soviéticos, entre los que más sufrieron estuvieron los judíos. Más de un millón de ellos murieron en la solución final, el plan de Hitler para exterminarlos a todos. El mayor conflicto armado de la historia de la humanidad llegó a su fin. El 8 de mayo de 1945, se llenaron las calles de Europa para celebrar el Día de la Victoria. Todas las cifras que rodean la Operación Barbarroja son espeluznantes. A las 3 horas y 15 minutos de la madrugada, hora de Berlín, el ejército alemán abrió un frente de 2.600 kilómetros, con la colaboración de sus aliados italianos y rumanos. Un total de 3 millones de militares, 148 divisiones, el 80% del ejército alemán, participaron en una ofensiva apoyada en 600.000 caballos y 600.000 vehículos. No se debe olvidar que la invasión alemana fue básicamente una operación dependiente de los caballos. Explica el historiador estadounidense Peter Fritsche, profesor emérito de la Universidad de Illinois y autor de obras de referencia como Vida y Muerte en el Tercer Reich. Cuando el clima ruso se abatió sobre el ejército invasor, la dependencia de los caballos se demostró crucial. El avance fue rápido y despiadado. Víbor cuenta en su libro La Segunda Guerra Mundial, que una unidad de caballería se mostraba orgullosa de haber matado a 200 soldados enemigos en combate y a 13.788 civiles en la retaguardia. Pero según avanzaba el verano, la resistencia se hacía cada vez más intensa en el frente y los ataques guerrilleros se multiplicaban detrás de las líneas. La brutalidad nazi desencadenó una reacción patriótica, pero también una lucha desesperada por sobrevivir. Tres millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron en manos de los nazis, de los que dos millones fallecieron en 1941, la mayoría de hambre. Ante esa perspectiva, sumada a los comisarios políticos omnipresentes en el Ejército Rojo, combatir era casi la única forma de tener una oportunidad, por pequeña que fuese, de salir con vida. En otoño, las líneas de abastecimiento alemanas comenzaron a quebrarse con decenas de miles de soldados, sus caballos y sus vehículos atrapados en el barro. El general invierno ruso inutilizó una parte del armamento alemán, mientras que los soldados no tenían ropa adecuada para temperaturas siberianas, ya que Hitler pensaba que la ofensiva sería cuestión de semanas y no había previsto un equipo especial para el frío, del que sí disponían los soldados soviéticos. El fracaso en la toma de Moscú significó un punto de no retorno en la ofensiva y en la guerra. Aunque las tropas nazis ya habían puesto en marcha unidades dedicadas exclusivamente al asesinato de civiles, con la operación Barbarroja, el exterminio de los judíos europeos entró en una nueva fase. Peter Fritsche explica que el avance de la ofensiva fue inmediatamente acompañado por ataques asesinos contra las comunidades judías, incluyendo horribles pogromos que los alemanes trataron de instigar utilizando a la población local. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo se concibió el holocausto como una solución final que implicaba el asesinato a gran escala. Prosigue Fritsche. Posiblemente fue en el verano de 1941, en este espíritu de euforia desatado por la ofensiva. El 31 de julio de 1941 se difundió la orden explícita de destruir las comunidades judías, incluyendo a las mujeres y los niños. Los aliados aceptaron la rendición incondicional de la Alemania nazi, lo que supuso el final de la contienda y la derrota del eje en el continente europeo. Los nazis no tuvieron otra opción. Rodeados por soviéticos ingleses y estadounidenses, con el cadáver de Hitler como prueba de que el proyecto nazi había fracasado, los alemanes se rendieron. ¿Cómo llegaron a esta situación? El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. Para el día de Año Nuevo, las tropas británicas y estadounidenses habían obligado a los alemanes a replegarse a Alemania. El 12 de enero de 1945, los soviéticos reanudaron la ofensiva, liberando Varsovia y el oeste de Polonia. En diciembre, los soviéticos habían rodeado Budapest, aunque la ciudad no cayó hasta el 13 de febrero de 1945. Para comienzos de abril, los soviéticos habían expulsado los remanentes del régimen de la Cruz Flechada de Hungría y habían forzado la rendición de la República Eslovaca Fascista con la caída de Bratislava, el 4 de abril de 1945. El 13 de abril, los soviéticos capturaron Viena, mientras que los partisanos del mariscal Josip Tito forzaban la huida de los líderes de la Ustasha y el colapso del llamado Estado Independiente de Croacia. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon Dresde y mataron a unos 35.000 civiles alemanes. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin en Remagen, el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Aunque muchas de las siguientes estadísticas están sujetas a variaciones en el material de donde provienen, sirven como referencia para hacer cálculos. En batalla, Estados Unidos tuvo 292.129 bajas y 139.709 desaparecidos en acción. La Unión Soviética tuvo 8.668.400 bajas y otros 4.559.000 desaparecidos. Alemania tuvo 2.049.872 bajas y 1.902.704 desaparecidos. China tuvo 1.324.516 bajas y 115.248 desaparecidos. Japón tuvo 1.506.000 bajas y 810.000 desaparecidos. Gran Bretaña tuvo 397.762 bajas y 90.188 desaparecidos. La enorme cantidad de civiles muertos fue igualmente terrible. La Unión Soviética perdió 14.012.000 civiles. Estas cifras incluyen entre un millón y un millón y medio de judíos. China perdió más de un millón de civiles, mientras que Polonia perdió casi 5 millones, entre los que había 3 millones de judíos. Y bien, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, no dudes en regalarnos un like, dejar tu comentario y compartir con tus amigos. Hasta pronto.